Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, para tu destino, vive el amor Rojas cariño, donde están tus ojos tan profundos Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mi herida, emborracha y más te quiero todavía Ay, ay, ay gitana mía, escucha mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes, pero donde va tu amor nadie lo sabe Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, para tu destino, vive el amor Rojas cariño Hoy en los caminos, para tu destino, vive el amor Amén Amén Amén